...complementer y venir. Y voy acompañado. ¡Chacuzo! Va a ser fantástico. Te digo algo, hablé con el chino. Obviamente que va a venir a visitarte. Sí, trataba. Sabe que es de la casa. Y bueno, él está feliz. Le vamos a hacer bien pinchadito. Sí, le vamos a hacer la bata, el pantalón, la ropa de gala, que es tan comentada fue. O sea, vamos a estar bien con él. Un grande, un grande. Pero hoy la veo y me encanta, me encanta esta camisa. Esta camisa me encantó. Jorge, Jorge, el terciopelo que tenés puesto, han entrado, digamos, dentro de la misma colección, nueve colores distintos, el terciopelo, que es de Pontoglio. ¿De qué? ¿De dónde? ¿En qué se come? La sala de Pontoglio, de Italia. ¿De Italia? Sí, o sea, te digo, para marcar un poco la diferencia. Me estoy tocando y me estoy calentando. Sí, sí. Se me paró, vos, vení, vení. ¿Listo? Ah, qué bien. Bueno, está bien. Tocá, pero ¿cómo es lo que es terciopelo? Tocá, Tito. Ah, tocá. ¿Cuándo tocaste el terciopelo, de verdad? Tocá, Tito. Tocá, cada cosa. Bucarra. Cada cosa. Por último. Era pastel de vija, ¿eh? Quiero mandarle un saludo muy grande, que nos apoya mucho, a Mario Pereira. Mario, espérame, Mario. Cadena 3, que realmente, todo, mirá, es increíble la ayuda que siempre nos dan en la radio y cómo nos consideran. Mario, un beso, un saludo, el más grande de todos. ¿Cómo lo hacen de mujer? ¿Eh? ¿Cómo lo hacen de mujer? ¿Eh? ¿Cómo lo hacen de mujer? Ponen un cacho, ponen un cacho. Vamos a ver si... Hagan cosas para merecérselo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Espera, hijo! ¡Ah, se lo dije! Pero de mujer no. Che, hoy es el día del locutor. ¡Felicitaciones, Héctor! Si conocen a alguno, manden un saludo. Dos saludos a Héctor y a Jay Lombardi. Perfecto. Que es mi locutora en la radio. A los demás besos le dije. Está perfecto. Sí, eso es lo que me interesa. Todos los demás besos, saludos, que vayan todos bien. Bueno, un programa de aquellos para coleccionar, como siempre. Y agradezco a la gente hace 14 años que nos venimos comiendo la competencia. Es una cosa... ¿Es la verdad? La verdad, ¿qué vamos a hacer? No puede, no puede, muchachos, sigan participando. Bueno, obviamente el tema que nos conmovió todo, nos sigue conmoviendo. Hoy llegó el cuerpo de Soledad, la hija de Titi Fernández. Obviamente acompañada también por Titi. Fue realmente un golpe durísimo. Pero también para los jugadores. Ayer, se lo dije acá, va a ser un golpe duro para la selección. De hecho, durante toda la tarde, casi todos los jugadores, desde Twitter, que se ha convertido en el método de diálogo cotidiano de absolutamente todos nosotros, todos mandándole un saludo, el apoyo. Incluso ayer se suspendió con una conferencia de prensa por este tema. Estamos con esto, obviamente, y vamos a hablar de este tema de esta manera. Las noticias que realmente son, que nos llegaron de mucha tristeza, de mucha tristeza, como fue la muerte de, en un accidente de la hija de Titi Fernández. Realmente nos sorprendió a nosotros, bueno, en medio del programa de radio hoy. Me gustaría que podamos darle un minuto de silencio en memoria de Soledad, la hija de Titi Fernández. Gracias. Gracias. Nos vamos con Pablo Lajuz. Las versiones, ayer a la tarde apareció la versión de supuesto intento de robo, hoy aparentemente ya se descarta, se habla de la velocidad, del estado de las rutas, del desconocimiento de las rutas. De hecho hay muchos argentinos que ya están dudando en ir en auto. De hecho, la familia de Gustavo López, por ejemplo, que van en auto, decidieron descartarlo, prefieren en micro o en avión. Lo que pasa es que el avión es carísimo, carísimo. Desde el velatorio de la hija de Titi está Pablo Lajuz. Pablo. Así es, Jorge. Estamos aquí ya hace un rato y hace unos minutos, aproximadamente unos 20 minutos, se encuentra en este lugar Titi Fernández, acompañado de su familia. En este momento hay simplemente una reunión entre los familiares más directos, no aquí en esta sala velatoria.